Libertador General San Martín, ahí está Cristian Rodríguez. Hola Cris, ¿cómo andás? Buen día. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días. Muy bien, acá arrancando la mañana, cielo parcialmente nublado, 16 grados de temperatura en la ciudad de Libertador. Perfecto, bueno, una jornada fresquita, 16 grados. Es fresquito, para trabajar está lindo, Cristian, ¿eh? Sí, 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 la verdad que es un alivio, es la mejor temporada para salir a descubrir notas en la calle. Y bueno, después ya cuando llega noviembre, diciembre, enero... Sí, ya como que cuesta un poco más. Sí, entretenimiento. Cuesta un poquito más. Bueno, comentanos, ¿qué información nos podés acercar desde Libertador, Cristian? Bueno, básicamente ayer, como les adelantaba, finalmente se llevó a cabo la conferencia de prensa por parte de la directora del Hospital Oscar Orías, la doctora Manuela Cabello, donde nos brindó un detalle pormenorizado de la situación, ¿no? Luego del temporal vino esta lluvia, la del domingo, que prácticamente dejó al hospital sin el servicio de diagnóstico por imagen. Es tan importante este servicio, Marcelo, porque tiene el mamógrafo, el ecógrafo, bueno, una serie de estudios que se hacen por imágenes que no van a poder contar porque qué es lo que pasó. El agua, que se junta en toda la esquina del hospital, ingresó por la guardia, se metió a muchos servicios, entre ellos el servicio de diagnóstico por imagen, y lamentablemente todas las instalaciones eléctricas que ponen en funcionamiento estas máquinas van en forma subterránea, o sea, van por el piso. Al haber entrado el agua, obviamente todo eso quedó mojado, se decidió por parte de la dirección apagar todo y chequear a ver si no se habían echado a perder las máquinas. Aparentemente, según lo que nos dijo la doctora, todo está bien y que, bueno, van a esperar a ver que todas las condiciones para que se vuelva a poder prender estén dadas y volver a utilizar el servicio de diagnóstico por imagen. No, te decía que esto es importante. Ayer, inclusive, Cristian, se lo consultábamos anoche en contrapunto al ministro Carlos Stannig, ministro de Infraestructura, respecto a esta situación que se había planteado en el hospital, y él decía que es justamente lo que estás confirmando vos, que el problema había sido porque ingresó el agua, no por los techos, porque dice que los techos están reparados, se están reparando, ya creo que es un 80%, no fue por los techos que ingresó el agua, sino justamente por la parte de la entrada, por la guardia, como estás mencionando vos. Y decía que este es un problema que tendría que haber previsto de solucionar, porque no es la primera vez que pasa, al parecer, esto de que se junta el agua e ingresa al hospital, por parte de la municipalidad, ahí dijo el ministro, el problema lo tendría que haber solucionado, la municipalidad de Libertador, justamente con el tema de los desagües y demás, porque allí es donde se dio este problema. Así que, bueno, creo que por ahí pasaba, ¿no?, esta situación allí en el hospital. Sí, sí, exactamente. Bueno, es un tema que, recordemos, se hizo una obra, Marcelo, ¿no?, hay que destacar esto, el municipio planificó una especie de paredón, lo que hizo fue hacer un badén mucho más pronunciado, lo que generó es que se arme como una especie de pileta, ¿no? Imagínate, un paredón, un badén profundo, se llenó el piletón, vino más agua, ¿y qué hizo? Reventó la pileta y saltó a la guardia. Eso es lo que sucedió, ¿no? Se metió todo y, bueno, lamentablemente estaba mojado toda la parte eléctrica y no pueden encender nada. Es de tal importancia, Marcelo, el servicio diagnóstico por imagen, como ustedes saben, el tema del COVID, la neumonía bilateral, que es la que nos causa, digamos, hasta el cruce de la muerte, se necesita a los médicos para determinar si el pulmón está afectado, una tomografía. Y el tomógrafo, toda la interacción del tomógrafo está mojada. O sea que no contamos con el servicio en forma inmediata. Lo que la doctora nos comentó es que alternativamente van a utilizar otros espacios de otras instituciones para poder dar respuesta si se presenta algún hecho de esta naturaleza. Pero, bueno, no es lo ideal, ¿no? Lo mejor es tener todo a mano para hacerlo más rápido, pero, bueno, lamentablemente eso no se va a poder hacer por ahora, no sabemos hasta cuándo, pero están evaluando los daños y seguramente se va a informar cuando tengan el informe final de los profesionales. No, aparte estamos hablando de equipos muy caros, ¿eh? No es para menos, digamos, lo que debe salir un tomógrafo y poner que por una situación de querer utilizarlo a toda costa se queme, haya algún problema con la electricidad, vamos a terminar lamentando un equipo, insisto, carísimo, porque se paguen dólares el tema del tomógrafo. Así que, bueno, desgraciadamente habrá que esperar, habrá que tomar todos los recaudos para que esto no suceda y poder seguir, pese a las demoras, contando con ese tomógrafo tan importante así, ¿no? Seguramente que sí. Bueno, después otro tema, Marcelo, que también lo hablábamos ayer acerca de lo que pasó con los vecinos, ¿no? Porque esto fue en el hospital, también hubo otra problemática por el tema del temporal en barrio, barrio, en varios barrios, quiero decir, uno de los más afectados es el barrio 40 hectáreas, en el lugar conocido como Costanera del Chorro, y también el barrio Estación. Ayer estuvimos en Costanera del Chorro y vimos que, bueno, al menos 50 familias se han visto afectadas por la crecida inusual de un canal de riego que se metió, reitero, en las calles y después en las casas. Alrededor de 50 centímetros fue el volumen en una casa que ingresó el agua, para que tengas una idea, o sea, se mojó todo, heladera, colchones, camas, ropas, zapatillas, bueno, la verdad que fue muy dramático, la vecina nos comentó que el domingo en la mañana fueron a dejarle un colchón y una bolsa de mercadería y hasta hoy no aparecieron, pasaron una máquina que mal nivelaron la calle donde se armó una especie de río, la señora casi se cae intentando pedir ayuda a los vecinos, y bueno, están ahí, no, esperando obras de infraestructura. Lo ideal sería poder hacer, sobre todo, un murallón que haga descontención del agua que eventualmente puede llegar a desbordarse y esas obras se están pidiendo que se puedan hacer lo más rápido posible. Marcelo, que es un poco lo que te quería comentar del barrio 40 hectáreas. Perfecto. Cristian, ¿algo más? Sí, bueno, hoy se inauguran dos espacios que van a tener una incidencia muy importante en Libertador, se van a inaugurar dos juzgados, uno de violencia de género y el otro un juzgado penal, que van a hacer la tarea del acercamiento de la justicia hacia la comunidad de Libertador y zonas aledañas. Así que, bueno, ya está designado el fiscal de violencia de género, que es el doctor Fernando Lobos, y hoy a las 11 de la mañana, con la presencia de autoridades provinciales, se va a llevar a cabo el acto de inauguración del edificio, que está ubicado sobre calle Entre Ríos, al 400, en pleno centro de Libertador General San Martín. Perfecto. Bueno, Cristian, te agradecemos por el contacto y seguramente todo esto vamos a tener en detalles en las distintas ediciones de Noticias Cita. Así que gracias por el contacto, Cristian, y a seguir trabajando, aprovechando, por supuesto, este momento, como decías vos, que está un poco fresquito, está lindo para salir, ¿eh? Exacto. Al menos a trabajar y no te estar aspirando, Cristian. Así que, bueno, dale, dale, seguimos por tu trabajo. Gracias, Cristian, gracias.